hola 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 vamos a maquillarnos mientras hablamos 2024 como pasa el tiempo volando hacía mucho que no ha sido un vivo estuve de viaje pasó bueno todo en el medio no navidad año nuevo miles de cosas miles de cosas y hace mucho que no me conectaba dije voy a hacerme un tiempito hoy para conectarme porque hace bastante que no pasaba por acá acabo de volver yo también hermosa acabo de volver de vacaciones cuando ustedes me ven desaparecidas porque estoy ahí trabajando a full ayer quería terminar de escribir el capítulo número 3 del nuevo libro que se viene que ustedes no se hacen una idea lo que es ese libro o sea no se hacen una idea no veo la hora que lo tengan en su mano entonces ayer terminé escribir el capítulo número 3 ya estoy por la mitad del libro corregí el capítulo número 2 así que ya vamos allá vamos quiero que esté listo cuanto antes ahora mismo me voy a poner a trabajar el capítulo número 4 no es la hora no es la hora de que ya termine yo no me pongo una meta estoy así no paro no paro no paro no paro así que bueno acá estamos cómo andan si yo también es algo que disfruto mucho escribir cuando uno es creador de contenido yo creo que a ver no todo el mundo no pero yo tengo mucha facilidad para escribir me gusta escribir con errores ya saben yo voy a escribir siempre con error y lo voy a explicar porque yo no vivía en argentina era súper súper exigente no con escribir perfectamente obviamente es lindo cuando alguien no tiene errores de ortografía pero después aprendí el italiano después me mudé a eeuu yo no hablo el español o sea literal no hablo el español entonces hoy por hoy mi prioridad más que escribir sin errores es poder comunicarme en los tres idiomas efectivamente así que mis prioridades cambiaron pero bueno no significa que no sepa escribir en español para ganar cómo andan bueno hablemos 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 de lo que se viene hace tres años vivo en eeuu tres añitos ya pueden creer cómo pasa el tiempo rápido pasa el tiempo volando hace tres años que me mudé a eeuu viví diez años en europa de los cuales cinco viven italia yo hace más de 11 años no vivo en en eeuu en argentina no vivo hace más de 11 años que no vivo en un lugar donde se habla el español hablo español con ustedes ustedes son mí es más cuando vivía en italia no hablaba el español para nada o sea no hablaba el español para nada cuando viajaba a argentina me costaba me costaba un poco hacer el el cambio porque tu mente se acostumbra se acostumbra yo soñaba en italiano hablaba en italiano pensaba en italiano escribía en italiano sea era todo 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 no soy argentina todo en otro idioma pero bueno quería pasar hoy para que hablemos de cómo empecé a empoderar mujeres bueno me encanta esa pregunta porque era justo lo que lo que quería hablarles hoy no de de este año de lo que fue el 20 23 para mí de lo que fue bueno en cierre yo amo viajar amo 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 viajar en europa es muy común viajar para año nuevo pero bueno yo en eeuu cuando me mudé quien le quien leyó mi libro triple m cuenta un poco la historia de lo que pasó cuando me mudé a eeuu y de la situación difícil en la que estaba yo estaba en un lugar muy 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 oscuro muy difícil una de las situaciones más difíciles que me me tocó a mí atravesar en en mi vida entonces empecé a estudiar coaching y sabía lo que era o sea ni no tenía no tenía ni idea o sea el nombre no yo no estudié para ser coach yo tenía otra carrera yo era asesora de imagen era fashion designer también estudié turismo estudié marketing o sea mi carrera de siempre fue otra siempre fui cambiando pues yo creo que siempre estaba en esa búsqueda de mi propósito y no me sentía nunca al 100% tengo muchas mujeres de más de 55 años en mi grupo muchísimas muchísimas obvio que sí lidiar la edad es un número la edad no importa la cuestión es que claro que pasó me estaba mal estaba mal o sea mal al punto no quiero llamar la depresión pero el punto de vieron cuando ves todo negro no tenés ganas no tenés ánimos tenía un nudo en el estómago estaba mal anímicamente físicamente emocionalmente no tenía ganas de absolutamente nada entonces dije no esto es que esta situación no me puede ganar uno de los problemas y desafíos más grande que pasé yo esto es no me puede ganar entonces empecé me acuerdo un día que estaba en la cama tenía kobe encima eso o sea el kobe esa cepa de kobe fue terrible o sea un dolor corporal yo me acuerdo que lloraba todo el día del dolor que tenía pero no sólo eso sino de ese desafío que estaba atravesando o sea estaba drenada anímicamente físicamente emocionalmente pero cuando está en lo más bajo de lo más bajo y ahí en triple m mi libro cuento la historia en detalle si no lo cuento mucho abiertamente porque involucra otras personas pero si alguien que obviamente entra en mi mundo a través del libro a través del curso comparto comparto mucho más de mi vida personal la cuestión es que bueno ese día dije no quiero no quiero estar más acá y al otro día me levanté dije no puedo tener ese pensamiento tan oscuro no puedo no puedo ser tan malagradecida no me va a ganar esto y ahí me levanté no me pregunten cómo me puse a googlear y empecé empecé a ver vídeos empecé a seguir a mentores empecé a seguir coach apareció Tony Robbins empecé a invertir en mí que de hecho no tenía dinero no tenía nada de dinero con mi marido estábamos en una situación súper difícil con abogados él lo había perdido todo estábamos económicamente quebrados pero ahí es cuando vos realmente tenés que buscar la forma si vos querés salir del lugar donde estás no tenés que pensar en cómo estás hoy porque si no vas a esperar es decir sabes que cuando yo pueda no yo busqué la forma no podía busqué la forma invertí empecé a capacitar me empecé a estudiar y empezar a aprender herramientas que les digo o sea inmediatamente me empecé a sentir mejor me empecé a sentir se escucha es que puede ser porque tengo el teléfono apoyado entonces puede ser que haga un poco de eco me empecé a sentir mejor automáticamente empecé a cambiar mi enfoque empecé a cambiar la manera en la que estaba viendo todo lo que estaba viviendo en ese momento la situación no cambió yo seguí con ese desafío por mucho más tiempo pero cambié yo cambié mi forma de pensar cambié mi forma de actuar cambié mi forma de ver esa situación y cuando wow empecé a ver estos resultados en mí y yo dije esto es oro o sea esto es oro cómo puede ser que yo estando en la cama al punto de la depresión me levante y haya cambiado completamente mi mindset mi forma de ver esta situación y yo digo no me puedo quedar con esto no me puedo quedar con esto o sea no me puedo quedar yo sola con estas herramientas yo las tengo que compartir yo las tengo que compartir y es muy gracioso porque yo creo que todo pasa por una razón porque yo estoy haciendo esto en español porque yo hablo inglés y hablo italiano y es más mis páginas anteriores yo nunca hablaba en español siempre hablaba en italiano cuando estaba en italia y siempre a siempre en inglés porque el idioma universal no la cuestión es que claro yo estaba siendo perseguida y más harassment es en inglés y acosada por gente que no hablaba español por gente que hablaba en inglés de verdad o sea a mí me estalqueaba en instagram todo terminaba en la corte entonces yo agarré y dije yo tengo que enseñar esto pero no puedo hablar en inglés y como yo estaba afuera de italia y yo voy a hablar en español que no van a entender porque si no les digo sea todo era dado vueltas y terminaba en una corte a ese punto era un acoso terrible la cuestión es que claro yo voy a voy a tengo que compartir esto tengo que exacto yo creo que mi misión es con latinas sin dudas o sea sin duda de más yo creo que a mí dios me puso en un país latinoamericano yo nací ahí para haber hablado el español no perfecto no perfecto porque ya les ya les digo sea me como las s no hablo perfecto el español si buscan la perfección no la van a encontrar en mí y eso me daba terror también porque yo sé que me como las s que no hablo bien me costó muchísimo exponerme en en español hacía años que tampoco usaba el idioma no y siempre me da mucha vergüenza a mí si ustedes ven a mi instagram otro instagram que tengo no van a ver ningún vídeo mío hablando o sea porque me daba vergüenza no me gustaba mi voz no me gustaba mi tono no me gustaba nada 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 y es gracioso porque a veces yo veo que alguien se me encanta tu tonalidad me encanta tu voz y era algo que yo odiaba era algo que por la cuestión es que dije no tengo que tengo que tengo que el propósito fue más grande que yo y eso es lo que quiero compartir con ustedes si ustedes tienen un propósito dejen de enfocarse en ustedes mismas de mis misiones bellas yo soy de misiones argentina dejen de enfocarse en ustedes mismas pues si yo me hubiera enfocado en mí es que yo no hablo bien es que yo me como las s es que mi tonalidad es que mi pronunciación es que no me gusta es que mira mi tono de voz es que mira no sé mi cabello tengo las raíces crecidas no sé me tengo que hacer las uñas uno siempre se pone excusas para no hacer lo que tienes que hacer y esas excusas son buenas son increíbles porque todas son verdaderas todas son verdaderas pero eso te frena y a mí me frenó por mucho tiempo hasta que obviamente dije no tengo que tengo que salir tengo que sacarme a mí misma de mi camino y tengo que enseñar esto que yo aprendí es que no me lo podía quedar conmigo y ahí fue cuando empecé a enseñar coaching a empecé obviamente creando mi empresa es completamente digital empecé creando contenido estuve un año trabajando creando cursos creando contenido nadie compraba nadie me miraba tenía cero seguidores tenía absolutamente un año entero trabajando y la cuestión es que claro ahora estando de vacaciones me fui a tailandia acabo de volver y nosotros con mi marido todos los días nos preguntamos de qué estás agradecido hoy no siempre nos hacemos esta pregunta y es algo súper lindo que les aconsejo ustedes también hacerse a ustedes mismas de que estoy agradecida hoy de que estoy agradecida hoy porque es muy fácil enfocarse en lo que no funciona en lo que no va bien en lo que no sale bien pero cuando vos te enfocas en una cosa tiene que ver una cosa en tu vida y si no encontrar en tu vida fíjate el día afuera que hace fíjate no sé a tu salud que te levantaste que tenés vitalidad que tenés fuerza fíjate en algo que puede estar agradecida estás ya elevando tu energía estás cambiando tu enfoque y de eso se trata tu exterior puede que no cambie pero cuando vos cambias tu interior hay muchas cosas que no puedes controlar hay muchas cosas que no puedes cambiar esa situación en la que yo estaba no la podía cambiar o sea tenía que ir a juicio estaba haciendo acosada estaba siendo perseguida estábamos en una situación súper difícil con mi marido yo no podía cambiar eso no lo podía controlar pero si podía controlarme a mí si podía controlarme a mí a mí misma no sólo con mi marido estuvimos ahí en ese momento cuando yo estaba trabajando con mi proyecto estuvimos viviendo de ahorros no había no había ingresos porque a él también en ese momento fue un momento difícil para él y perdió su empresa por todo este caos que estábamos viviendo mírenlo en triple m que les cuento bien en detalle mucha gente a veces no no ve lo que hay lo que hay detrás no ve lo que hay en el proceso uno ve el resultado y esto fue justo lo que le decía mi marido no hay que estar agradecido estábamos hablando de esto wow donde estábamos tres años atrás tres años atrás o sea yo no me hubiera jamás imaginado en ese lugar donde estaba donde estaría hoy donde estaría hoy o sea es que era impensable era impensable era inimaginable o sea no había manera no había forma pero cuando no ves la luz al final del túnel de hecho ayer estaba hablando de esto en mi mentoría que tengo no ves la luz al final del túnel no hay es que no hay no hay estás en una situación yo sí es que no hay forma de que esto se solucione nosotros con mi marido hasta pensamos en mudarnos vamos a tener que mudarnos vamos no habíamos mudado ya de casa nuestro domicilio era secreto al punto de la cosa que teníamos y nada no había forma o sea no había forma de escapar a lo que estábamos viviendo y decidimos bueno le dimos un año si esta situación no cambia nos vamos a tener que ir nos vamos a tener que ir y al final yo creo no sé si ustedes pero yo creo en los milagros yo creo en dios yo creo que todo pasa por una razón también y yo claro en ese momento no entendía en ese momento cuando uno está pasando por esos esos desafíos esos problemas es muy fácil culpar a dios es muy fácil ponerte en el rol de víctima porque tengo que vivir yo esto porque me tiene que pasar esto a mí y yo hoy en todas mis situaciones no sólo en esta porque esta fue sólo una de las situaciones la más difícil pero sólo una viví muchísimas situaciones difíciles y en todo hoy mirándose atrás conecto los puntos o sea yo no estaría acá yo no estaría acá empoderando mujeres cambiando vida transformando mindset transformando completamente a mujeres si yo no hubiera pasado por eso porque no se me hubiera jamás ocurrido estudiar coaching no se me hubiera jamás ocurrido buscar estas herramientas yo siempre fui muy amante de todo lo que es el desarrollo personal me encantaba ver frase me encantaba leer libros me contaba escuchar vídeos pero es como que no en esa forma en la que lo hice en ese momento porque en ese momento era mi única salida vieron cuando uno es es esto o esto no hay otra forma es que no había otra solución entonces cuando le puse mi enfoque al 100% y me senté ahí me acuerdo me senté ahí y estaba todo el día todo el día lavándome el cerebro literal y esto es lo que yo hago con la gente que está en mi mundo un lavado del cerebro total porque tenés que desprogramarte estamos tan programados a estar en este rol de víctima con nuestras creencias limitantes con ver todo lo negativo ver lo que no funciona y qué pasa con esto qué pasa con esto te quedas en ese rol y desde ahí es difícil cambiar tu vida cuando vos tenés como yo digo tu entorno no lo puedes cambiar pero te puedes cambiar a vos y cuando vos empezás a cambiar lleva tiempo pero cambia tu entorno yo esto lo que hago por ejemplo todavía no hice el resumen no sé si lo voy a hacer pero quería tenía pensado pero después al final no hice hacer este vídeo el resumen de lo que fue mi 20 24 o sea mi 20 24 ya me fui al al futuro mi 20 23 o sea es que fue impensable lo que pasó fue increíble como crecí como se transformó pero no fue por arte de magia es que hay un trabajo detrás y esto lo que quiero que entiendan es un proceso que te lleva a sus resultados no es que tiene suerte hay o que el marido tiene el dinero o que lo que fuera que la gente siempre se excusa en esto porque porque claro yo no tengo suerte o yo no tengo ese marido o yo no tengo yo no vivo en eeuu o yo no soy rubio ojo celeste entonces yo no puedo claro que podés lo que pasa es que no estás dispuesta a hacer todo ese proceso cuando vos por ejemplo encontrar a alguien que está donde vos querés que esté que esto es lo que hago yo siempre ok encuentro mi coach vos estás donde yo quiero vos ganas lo que yo quiero vos tenés la vida que yo quiero perfecto enséñame cómo porque sé que hay un proceso sé que no es fácil sé que yo solo estoy viendo el resultado por eso es tan importante que inviertas en vos porque si vos lo haces sola es difícil que llevo necesitas un vehículo no por ejemplo si tenés que irte no sé de acá yo yo vivo en nueva york en nueva de nueva york a milán yo necesito un vehículo para ir ahí necesito un vehículo un vehículo ya sea un avión ya sea una a un barco podría ir nadando y no es difícil que llegue si yo voy sola si yo voy sola y decir sabes que me voy a ir nadando hasta 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 milán voy a llegar y me voy a ir nadando es difícil que llegue muy difícil que llegue ahora si yo tengo este vehículo que me lleva de acá hasta allá tengo grandes probabilidades de que llegue rápido más fácil sin menos cansancio y esto esto lo que es un coach esto lo que es un mentor te ayuda y te ayuda a llegar a donde vos querés llegar pero obviamente hay un precio a pagar sin dudas y este y yo siempre digo el precio es uno de los mejores filtros uno de los mejores filtros porque la gente que invierte en sí misma gente que está dispuesta a poner el trabajo porque sin trabajo no hay no vas a llegar a ningún lado sin trabajo no vas a llegar a ningún lado o sea toda la vida requiere sacrificio y trabajo duro para lo que vos quieras para lo que vos quieras requiere trabajo y sacrificio duro entonces para tener una relación para tener un lindo cuerpo para ganar más para tener tu empresa o sin duda tener el objetivo claro es sin duda es importante pues yo puedo tener el objetivo súper claro yo quiero ser millonaria pero si yo no tomo los pasos y yo no hago el sacrificio si yo no tengo un mentor alguien que me enseñe de nada sirve tener claro tus metas yo tengo que tener esa dirección pero después tengo que tomar acción no hay cambio sin acción no hay cambio y el conocimiento tampoco sirve de nada si no hay acción porque si vos sabes un montón de cosas pero no las aplicas de nada sirve estás al mismo nivel de alguien que no sabe nada es literal literalmente eso literalmente eso entonces claro yo miraba tengo que hacer voy a ver voy a ver si hago porque estoy trabajando también en otros proyectos en algo que les voy a decir hoy así que presten mucha atención creo que en un par de horas voy a publicar algo en mis historias algo nuevo en lo que estoy trabajando que sin dudas o sea va a ser una transformación enorme para muchísimas mujeres este proyecto lo tengo en mente hace mucho tiempo pero recién ahora está cobrando vida hoy lo voy a anunciar así que no se pierdan mis historias hoy porque no se van a querer perder o sea si vos querés que tu 20-24 sea tu año vas a tener que estar en eso que te voy a anunciar hoy no les quiero decir nada porque les quiero dar la sorpresa en mis historias pero va a ser una transformación a tu mejor versión una transformación a esa versión que está dentro tuyo está adentro tuyo pero pero hay que activarla hay que activarla porque si no de nada sirve es como esa parte tuya dormida o sea esa mejor versión tuya existe esa mujer exitosa abundante en relaciones sanas que se quiere que se respeta que se valora está existe y sabes por qué te digo que existe porque si vos me seguís a mí si vos te sentís atraída por mí si vos te sentís identificada conmigo si vos ves en mí esas cualidades es porque es porque las tenés vos también yo soy solo un espejo yo no soy una ventana yo soy un espejo todo lo que vos ves en mí lo bueno y lo malo es un reflejo tuyo pero si vos ves en mí a esa mujer wow mira cómo lo logró yo vengo de un pueblo del norte de argentina un pueblito del norte de argentina que amo que amo está al norte en misiones y hay gente que a veces trata de vos quien te crees que sos mira donde venís y yo justamente eso lo uso como como fuerza mira exactamente mira donde vengo mira todo lo que construí acabo de cerrar diciembre el mes más grande más grande de toda mi vida de toda mi vida es que cuando cerré mi mes me cayeron lágrimas en los ojos digo que yo no puedo creer yo no puedo creer que yo creé esto yo no puedo creer que este sea mi ingreso al punto de en el sentido de no puedo creer pero después está la otra parte mía obvio que lo creo yo trabajé en el proceso y no solo el trabajo porque quiero que entiendan esto no es solo el trabajo duro después está lo que vos tenés acá tu programación yo estoy programada para tener éxito o sea yo sé que mi 20-24 va a ser el mejor yo sé que mi 20-25 va a ser aún mejor yo sé que para mí el éxito es inevitable o sea seguir teniendo éxito seguir creciendo es inevitable pero por qué porque yo me programé acá yo estoy programada y no hay forma de que eso no pase en mi realidad no hay manera ese es el problema que tiene mayoría de las personas dice que quiere algo pero no se lo cree no te lo crees no crees que es posible para vos no crees que lo vas a conseguir y déjame decirte algo tu mente subconsciente tenemos dos mentes la mente consciente la mente consciente la que dice yo quiero yo quiero ser hombre de alto valor yo quiero ganar más yo quiero tener mi propio emprendimiento yo quiero ese auto esa es tu mente consciente después está tu mente subconsciente que dice no te lo mereces nunca vas a tener todos los hombres son iguales mira dónde venís mira cómo hablas quién te va a escuchar quién te crees vos para emprender y sabes cuál es la diferencia entre la mente consciente y la subconsciente imaginemos que tenemos una cancha de jugadores no 98% de jugadores están en tu mente subconsciente entre 95 y 98 y sólo un 3 y un 5 están en tu mente consciente no necesitas ser una experta matemática para saber cuál gana cuál gana tu mente subconsciente entonces no importa lo que vos digas que querés no lo vas a tener si vos no coordinás las dos mentes entonces porque yo sé que voy a tener todo lo que quiero y que mi éxito es inevitable por más de que tenga cientos de desafíos porque no creas que no existen los desafíos le llamo yo a los problemas no creas que no hay problemas obvio que hay problemas pero ¿sabes por qué? yo los voy a superar porque tengo todos mis jugadores acá que están a mi favor y eso es lo que quiero también para vos eso es lo que quiero también para vos para que vos no sólo desees para que vos crees esa vida a partir de tus acciones las acciones son importantes pero también a partir de tu mente subconsciente yo todo lo que digo que quiero todo lo que pongo acá lo traigo a mi realidad por eso yo creé el método MM que es el método de manifestación mágica que te ayuda de cierta forma a complementar estos dos cuando vos tenés un propósito yo quiero no sé puedes trabajar en algo específico yo quiero ese auto yo quiero ese trabajo yo quiero ese ingreso yo quiero una relación sana cuando hablo de relación sana por ejemplo si vos entras al método MM y estás tratando de manifestar no manifiestes a una persona específica mucho cuidado mucho cuidado no manifiestes a una persona específica porque eso es mal karma vos manifestás lo que querés para tu vida lo que querés para una relación pero no una persona específica porque vos por ahí decís yo quiero a ese hombre yo quiero a ese hombre pero Dios tiene un plan mejor para vos y de verdad este método funciona lo vas a terminar atrayendo pero vas a tener mal karma por eso porque vos estás condicionando el destino que no es para vos ahí Dochi le está compartiendo el método MM el link para quien quiera entrar si no lo ven en mi link en perfil hay un apartado donde dice cursos por menos de 47 dólares y ahí tienen un montón de opciones para empezar en su desarrollo personal para empezar a cambiar su mindset para empezar a cambiar ese subconsciente ese es el primer paso si nunca entraste a mi mundo ese es tu primer paso empezá por ahí cuando ya estés más preparado cuando ya tengas un nivel de conciencia más alto hay otro programa más otro programa muchísimo más avanzado para quien ya esté para quien ya esté un poco más avanzado conscientemente para quien ya tenga un poquitito más de conciencia hay otra opción más así que eso es lo que le quería decir no es que estás programada no es que estás destinada yo estoy destinada a vivir esta vida yo estoy destinada a tener relaciones así no el problema es que estás programada programada decime algo ¿cómo vas a tener una relación sana con un hombre que te respeta con un hombre que te valora si vos crees que todos los hombres son iguales ¿cómo? ¿cómo? no hay forma ¿cómo vas a traer? o sea si yo creo o por ejemplo otra cosa que toda la gente que tiene dinero hizo algo malo son malos más dinero más problema ¿cómo yo voy a tener dinero? ¿cómo yo voy a tener abundancia en mi vida? el dinero para lograr estar donde yo estoy fue una de las creencias que más tuve de trabajar toda mi vida yo trabajé duro gané dinero pero por alguna razón se me fumaba de las manos nunca era suficiente ¿y por qué? porque yo tenía esa programación el dinero es malo la gente que tiene dinero es mala para tener dinero tienes que hacer algo malo y obviamente yo no quiero ser mala entonces ¿qué hacía? me deshacía no saben cuánto transformó mis finanzas cambiar eso lo mismo con las relaciones relación tóxica en relación tóxica relación tóxica en relación tóxica en este nuevo libro que hablo solo de relaciones hablo mucho de cómo reprogramar tu mente también para romper esos patrones romper esas creencias limitantes cuento muchas de mis relaciones que en Triple M no conté voy más en detalle mi relación con un narcisista relaciones con hombres tóxicos yo la viví toda la viví toda mentirosos que engañan mujeriego pero tuve que cambiar yo para que algo cambie ¿cómo voy a cambiar mis relaciones si yo pienso en eso? era lo único que atraía era lo único que atraía lo único que atraía ese tipo de hombres entonces ¿quieres cambiar tu vida? vas a tener que reprogramarte ¿cómo hago yo? yo estoy todo el día reprogramándome si ustedes ven acá yo tengo mis afirmaciones a la mañana me levanto digo mis afirmaciones tengo escrito por toda mi casa mis afirmaciones en base a lo que estoy trabajando en base a lo que estoy trabajando hago meditaciones combino visualización con afirmaciones que eso todo eso está en el método MM así te reprogramas o sea tenés que lavarte el cerebro o sea tenés que sacar todo lo que hay ahí y lavarte el cerebro ¿cómo se hace para no traer ese tipo de hombres? es lo que estoy diciendo tenés que reprogramarte tenés que reprogramarte tenés que sanar también a ver no está solo la parte de reprogramación cuando estamos hablando de relaciones tenés que sanar la relación con tus padres tenés que soltar tenés que perdonar porque todo está relacionado con lo que vos creciste viendo tu relación con tus padres ellos acuérdense tus padres fueron tu autoridad por muchísimo muchísimo tiempo y vos ahí te fuiste creando tus creencias entonces lo que vos escuchaste o viste de ellos aunque ahora conscientemente sabes que quizás no estuvo bien no está bien que papá pega mamá no está bien que mi papá tome tanto alcohol no está bien que mi mamá no sé lo que fuera ¿qué pasa? ellos eran tu autoridad y vos no lo cuestionaste cuando eras chiquita no tenías esa capacidad de cuestionar vos lo viste lo aceptaste y quedó en tu programación ahora hay que desprogramar eso si vos querés cambiar tu vida exactamente eso dependencia emocional vos tenés que conectarte con vos dejar de entrar en una relación con necesidad ese problema la mayoría de las personas levanto la mano me pasaba a mí entraba necesitando yo necesito un hombre que me resuelva mis problemas yo necesito un hombre estable financieramente yo necesito un hombre que venga a cumplir el rol de mi papá que yo crecí sin mi papá yo necesito un hombre que me dé atención que me dé amor que me dé respeto que me trate bien que me cuide que me dé energía que me dé todo porque yo no me daba entonces yo necesitaba una cosa es elegir yo elijo porque me gustan estas cualidades y otra cosa es necesitar yo necesito necesito entonces ¿qué pasa? al primero que venga que me dé un poquitito de atención un poquitito de amor ya está vení acá y ahora tengo dependencia emocional ahora no te podés ir de mi vida porque ahora te necesito porque si vos te vas ¿qué pasa? creaste vacío de nuevo y ahí ¿qué pasa? estás entrando en desventaja y no solo en desventaja una persona tóxica es alguien que va a sacar ventaja de vos entonces ¿ahora qué? yo tengo poder sobre vos yo te manipulo yo te uso yo te miento yo te engaño y vos te quedas ahí es igual ¿a dónde vas a ir? si me necesitas y ellos saben entonces este libro justo habló de todo esto de cómo sanar cómo superar un amor tóxico cómo romper patrones cómo no volver más a caer en una relación tóxica porque eso es lo más importante de todo ayer justo hablaba de mi mentoría con mi grupo de mujeres MAP superar el tóxico es importante pero no es lo más importante porque si yo lo supero a él que eso hacía yo ok superaba a este pero me iba con otro peor porque no había sanado no me había desprogramado entonces ah no yo ya estoy bien ya estoy bien ya estaba terminaba una relación y ya estaba en otra ya me siento perfecta ¿qué pasaba? terminaba en la misma relación con distinto tipo de hombre pero era la misma relación la misma relación y yo ay todos los hombres son iguales esa creencia se aferraba más y más y más saltaba de una relación a otra y no entendía por qué tenía siempre el mismo desastre en las relaciones creía que yo era el problema no yo soy el problema yo soy no sin dudas a ver yo era el problema porque tenía que desprogramar tenía que trabajar en mí tenía que sanar tenía que soltar tenía que perdonar tenía que hacer un montón de cosas que no estaba haciendo porque obviamente es más fácil a no él es el tóxico vos sos la tóxica vos sos la tóxica y eso lo tenés que entender si vos estás en una relación tóxica eres tóxico también pero vos sos tóxica porque vos permitís ese trato vos lo estás permitiendo vos permitís que te falte el respeto vos permitís que te grite y obviamente al principio no lo vas a saber no lo vas a saber porque los tóxicos no se muestran tóxicos o narcisistas te tratan bien pero cuando vos te amás y te respetas cuando hay algo que no te guste esto es lo que cuento en el libro en este que estoy escribiendo de mi relación con el narcisista yo no me podía permitirme yo veía que había cosas que no estaban bien yo veía que no me cerraban cosas comentarios no me cerraban cómo puede ser que me ame tanto después me tire para abajo me compare con su ex y haga comentarios tan destructivos hacia mi persona pero yo no me podía permitir ver eso o darle abrir esa puerta a investigar ¿por qué? porque estaba necesitada y él vino a solucionar mis problemas entonces entender cómo terminás en un lugar así en un lugar así hay que trabajar más que apuntar con el dedo porque si yo te apunto con el dedo a vos voy a no me estoy dando cuenta de lo que yo tengo que trabajar lo que yo tengo que trabajar y hay mucho que trabajar mucho que trabajar para que no vuelvas a caer en la misma situación en la misma relación no veo la hora me dieron nombres muy buenos porque el otro día publiqué y quiero decir que creo que saqué el nombre de ahí así que gracias por la ayuda había publicado una una tengo dos opciones de nombre esta vez quiero ir rápido porque ustedes saben que con triple M y con la foto de portada y con la portada fue lo que más tiempo me llevó o sea estuve no sé cuánto tiempo tratando de decidir de elegir el color la forma el nombre no me cerraba no me gustaba y ahora dije no me va a pasar lo mismo mientras voy escribiendo ya voy pensando el nombre ya voy pensando la portada así que había hecho una pregunta en Instagram y me ayudaron muchísimo gracias me ayudaron muchísimo con el nombre me dieron ideas espectaculares me hicieron me dieron una idea muy buena que me hizo a mí crear el nombre que quiero así que creo creo que va a ser eso vamos a ver no voy a estar igual dando muchas vueltas pero acuérdense cuando vos das vuelta cuando vos sos cuando vos das vuelta no estás tomando acción eso fue lo que me pasó con Triple M estaba dando vueltas en el nombre dando vueltas en el título que lo pongo acá que lo pongo allá que este color que este fondo que este esto que esta foto que no que sí que acá que allá y obviamente cada vez que lo haces es me mando la editorial tardo un tiempo en volver me vuelven a mandar vuelvo a contestar o sea no es que lo estaba haciendo yo entonces lleva más tiempo y eso pasa cuando vos das mucha vuelta no estás tomando acción y cuando no tomas acción estás estancada así que a tomar acción a tomar acción a tomar acción masiva no un poquitito de acción acción masiva un poquitito va a transformar tu vida acción masiva cambiar esos hábitos a cambiar esa rutina a cambiar ese mindset a cambiar esa reprogramarte constantemente reprogramarte profundamente ya te dije cómo funciona tu mente que seguramente no tenía ni ideas uno cree que yo quiero eso pero tu mente apenas vuelve a decir tu mente eso es imposible para vos quién te crees que sos mirá dónde vivís mirá quién sos mirá cómo te abandonaron mirá cómo te dejaron ya estás vieja entonces tu mente aunque vos no te das cuenta que eso lo acuérdense de esto un 95% hasta ni siquiera te das cuenta de lo que te decís no te das cuenta porque es inconsciente inconsciente entonces qué pasa pero no por ser inconsciente no te afecta obvio que te afecta vos te mirás al espejo ni siquiera te das cuenta que estás diciendo mirá me engordé qué fea ay me salió la celulitis ay mirá esa arruga quién me va a querer así ya estoy divorciada ya tengo hijos todo eso te decís inconscientemente y después decís ¿por qué me siento así? ¿por qué me siento desanimada? ¿por qué me siento mal? ¿por qué me siento sin amor propio? ¿por qué? ¿por qué me siento así? y yo te digo ¿por qué? por todo eso que te estás diciendo por todo eso que te estás diciendo todavía no programé mis eventos para este año todavía no los programé pero estoy en camino a hacerlo estoy en camino a programarlos así que ya les voy a ir pasando la fecha por favor no se retrasen cuando ven el evento porque el año pasado se quedaron muchas personas afuera muchas personas afuera de mis eventos porque esperaron a lo último y a lo último ya no había más lugar estaban todos los eventos que tuve el año pasado estuvieron sold out todos 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 así que no se retrasen pero mientras pasa la fecha mientras llega la fecha puedes empezar tu transformación y tu cambio ahora mismo anda a mi link en perfil vas a ver todos los cursos que tengo por menos de 47 dólares si estás con un poquitito de conciencia mayor querés invertir más manda un mensajito privado tengo uno de los programas más 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 completos que existen en desarrollo personal para que vos te conviertas en una mujer de alto valor y en tu mejor versión si ese es tu objetivo si ya estás lista para eso manda un mensajito privado para tener la entrevista con mi equipo pero si no link en perfil empieza ya mismo no mañana no más tarde no el año que viene no el mes que viene no ahora mismo si vos tomas acción inmediatamente inmediatamente vas a tener los resultados yo cuando decidí a ver yo tenía en mente escribir el segundo libro cuando este año en el 2024 la cuestión es que estaba presentando la última presentación de Triple M Guadalajara en la Feria Internacional del Libro y me dije a mí ¿por qué no firmo el contrato ya? o sea ya no tenía en mente todo lo del libro tenía en mente mi intención fui llegué a la feria hace un día dije voy a escribir un segundo libro a la hora me tenía el contrato listo firmé ya está compromiso hecho llegué miren eso fue en noviembre estamos en enero y yo ya tengo la mitad del libro escrito si yo hubiera esperado llegar me hubiera agarrado Navidad Año Nuevo mi viaje mis vacaciones hubiera llegado acá en enero miles de cosas para hacer ¿sabes qué? voy a empezar en febrero o marzo o sea yo en febrero o marzo ya el libro va a estar escrito ya va a estar hecho ya va a estar afuera si yo hubiera esperado solo eso si yo hubiera postergado entonces no te postergues no te dejes para después y no esperes toma acción ahora ¿querés empezar el gimnasio? llama ya mismo al gimnasio apenas terminaste vivo ¿querés cambiar tu vida? andá hace clic en perfil accede a mi curso ya vas a tener el compromiso asumido ahora lo tenés que hacer como sea no queda otra hay que hacer entonces eso es lo que tenés que hacer si querés transformar tu vida acción masiva imparable imparable ponernos rojo hoy un poquito que me gusta hoy tengo que grabar no puedo hablar mientras me hago esto porque siempre que hablo me hago todo mal ya tengo un labio un poco más arriba que el otro lo mismo que mi ceja una ceja más arriba que la otra ya es asimétrico pero si hablo mientras me hago peor todavía bueno ahora si me voy ya estoy lista nos vemos muy pronto no no se desaparezcan no se desaparezcan sigan en mi círculo sigan escuchándome que te voy a lavar el cerebro y te voy a llevar exactamente a donde querés ir las quiero chau